Aquí en la República Dominicana todo se resuelve con dinero. Y eso explica cómo el Presidente de la República, Luis Sabinader, se puede dar el lujo de armar todo esto que armó sobre la renovación del contrato de Aérodon. Él sabe muy bien, porque es un hombre inteligente, él sabe muy bien que esto va a generar, o ya está generando, críticas de todos los sectores. Él lo sabe bien, porque es algo demasiado obvio. Pero su conclusión es, bien, todo el mundo me está criticando ahora, incluso hasta varios puntos puedo bajar en las encuestas, pero cuando yo tenga esos 700 millones de dólares en la mano, ¿ahí cuánto voy a subir? Porque él sabe cómo se maneja el asunto aquí. Él, que predicó un cambio, imagínense, a comprar gente a dos manos, y va a ganar las elecciones. En la primera vuelta se va a ir Luis Sabinader, Mario, en la primera vuelta se va a ir Luis Sabinader. 700 millones de dólares a menos, a meses de las elecciones, eso no lo aguanta nadie en este país. Acabando de firmar con los 20 paldiditos para darle participación. Pero, yo le voy a decir, señor Luis Sabinader, aquí, todos sabemos, todos, hasta el individuo que ha tenido la educación que tenemos aquí, todos sabemos lo que usted acaba de hacer. Eso de usted acusar al gobierno del 1999, al gobierno de Leonel Fernández, de hacer un, de transarse con los azuris para estafar al Estado Dominicano, porque eso es lo que se entiende cuando usted dice que nosotros no hemos recibido un chele de ese contrato, pues, evidentemente es una estafa, que involucra a los azuris y a Leonel Fernández, y usted le echa la culpa a ellos. Pero, en el año 1999, señor Luis Sabinader, esa propuesta tuvo que pasar por el Congreso, y ustedes dominaban totalmente el Congreso. El PLD, partido del gobierno, solamente tenía cuatro senadores, y ustedes tenían 22 senadores. Eso significa que ustedes son responsables de ese contrato, y no solamente eso. Significa también que el hombre del maletín tuvo que bajarse de la mula con los perremeístas, mayormente. Y otra cosa, el propio Alburquerque ha dicho recientemente, él era presidente de la Cámara del Senado, ¿no? Presidente del Senado, así es. Imagínate, él ha dicho, nosotros recibimos la propuesta de ley, y vimos todo, ¿no? Minuciosamente. Y le hicimos 28 observaciones, y se la devolvimos al presidente, Leonel Fernández. ¿Sabes cuánta propuesta Leonel Fernández aceptó? Aceptó, correcciones. Perdón, correcciones. 27, es decir, casi todas. Es decir, el PRM no solamente aprobó ese contrato, sino que lo filtró. Lo filtró. Es totalmente cómplice de esto. Cómplice. Otra cosa, el señor Luis Abinader dice, en su alocución, que tiene ya todo preparado, o sea, una sorpresa, y dice, no, pero esto lo hicimos reuniendo sectores de la sociedad civil, y dijo nombres, nombres que nadie conoce. Hay dos o tres que se conocen. Pero, pero vamos a ver. En el año 99, estaba Freddy, estaba Freddy en la comisión. Freddy Verasgoico. Que también habría que ver, ¿verdad? Pero estaba Freddy ahí. Hubo, hubo, el Leonel Fernández, después de la base de la mano, y dice, bueno, señores, miren, el Senado fue que aprobó esa valla. Y hay que ver el contexto, Maracayo, porque ciertamente, el país, en tema aeroportuario, que es la punta de lanza del tema del turismo dominicano, que es uno de los sectores económicos más importantes, el contexto en que se firmó ese contrato, para que se pudiera hacer ese desarrollo, ahí en el 99, es muy distinto ahora. Es muy fácil ahora ver, pensar, bueno, se pudo haber conseguido un mejor contrato, que pudiera ser, ¿verdad? Pero había que conseguir una forma de inversión y desarrollo en esa zona. Y ese fue el contexto que se dio en el 99. No me queda tú justificar el contrato. No, no, pero te explico. Te explico. Ahora bien, yo te voy a dar los nombres, porque la gente, cuando tú dijiste que mayoritariamente eran PRMistas, pero yo te voy a dar los nombres para que tú veas qué PRMistas eran. Ah, y la Cámara de Diputados, obviamente, también mayoría absoluta del PRD. Mira, oye. Sí, porque ellos pueden decir, bueno, ese era el PRD, nosotros somos PRM. ¿Quiénes estaban ahí? No, no, Bárbaro. Sí. Oye los nombres. Ramón Alburquerque. PRM. Jesús Vázquez. Oh, el ministro de Interior y Policía del PRM. Ginevur Legal, la senadora de Puerto Plata. Bernardo Alemán. André Bautista. Wow. Todos del PRM. Milagros Ortiz Bosch. Dios mío. Dagoberto Rodríguez Adames. Vicente Sánchez Baré. Todos embarrados ahí. Milagros Ortiz Bosch, embarrada en ese contrato que no es que está fuera. No, pero embarrada por Luis, porque el contrato en ese momento estuvo bien. Embarrada por Luis. Bueno. Por Luis. Y yo le creo a Luis y él dice que nosotros no recibimos un chele. O sea, analiza lo siguiente. Todos esos PRMistas de ese entonces, en el otro era PRD, ¿verdad? Ahora, en ese momento, funcionarios de gobierno hoy, que están con el presidente Luis Abinader hoy, él les está embarrando él ahora, porque en ese momento ellos estaban convencidos de que el contrato estaba bien. Lo que se podía era, y era plausible en ese momento. Los revisaron, los filtraron y lo aprobaron ellos el PRM. Luis Abinader, ¿lo estás embarrando a ellos? Ahora, Luis Abinader, en ese entonces no tenía nada que ver. No, pero oye, me falta un nombre por decirte, que este nombre va a que tú. No, no lo digas, Mario. El contexto. No lo digas, por favor. Oye, ¿quién estaba ahí? José Rafael Abinader. También lo embarra Luis Abinader. Ni siquiera por la memoria de su padre. Escucha, no, porque quizá yo entiendo que... Mi hermano, esto es producto de asesoría. Mi hermano, mire, mire, mire. Él fue muy categórico. En el año 99, el gobierno de Leonel Fernández estafó al Estado Dominicano. Y no dio ese detallito, que su padre aprobó ese contrato. Sí, pero... Oño, man, o sea... Para mí, no, para mí que esto fue... Yo digo a ti, oye, yo vi el discurso y la forma... Y la forma en que se trabajó ese contrato, que es muy oscura, hermano. O sea, recuerda, yo lo dije aquí en otro corte, que cuando para atacar el peaje de sombra, se hizo un montaje y un show mediático, se fue a todos los medios y se imprimió y se digitalizó el contrato y se vio por doquier. Al día de hoy, nadie ha visto el contrato actual de ese, de Aerodomio. Son unos mafiosos. ¿Verdad? Son unos mafiosos. Y el presidente sorprendió con eso. Estamos negociando y en tantos meses nos van a entregar un adelanto. Que así es cierto, es otro préstamo discrecional. Es un préstamo, porque es un adelanto de un dinero, de un contrato, que tú tienes muchas preguntas. Que la locución del presidente, en lugar de tranquilizar a uno, en lugar de tranquilizar a uno, ese contrato lo que trae es muchas preguntas, muchos porqués. Bueno, Abel, Abel hizo un video ahora... Sí, sí. Muchos porqués. Y ahí yo le tomo la palabra a lo que plantea Abel Martínez. ¿Qué dice Abel Martínez en un video que colgó? Abel señala, miren, si el gobierno aboga por la transparencia, por lo que le conviene al país y por la legalidad, lo transparente, lo ético y lo legal habría sido que ese contrato lo negocie el gobierno del 2028. Porque todavía el contrato actual le quedaba vigencia de siete años. Entonces, no es más provechoso negociar más cercano a la fecha de terminación, con la presión que tenga la empresa, de que tú puedes abrir una licitación para buscar un mejor oferente. Porque yo te voy a decir algo. Esa renegociación del contrato de Herodón tuvo el gobierno que hacerle una ley a la medida. Como un costurero te hace una camisa. Una ley a la medida para poder justificar la legalidad de esa renovación. Claro, claro, porque no tiene sentido que tú renegocies un contrato que le faltan siete años de vigencia. Y que te presten un dinero por el contrato. Tenían todo planeado. Entonces, ¿qué dice Abel? Eso es totalmente ilegal e inconstitucional. ¿Por qué? Abel dice eso. Porque la Constitución de la República ordena al gobierno central a crear todos los años una ley de presupuesto. Todos los años. El presupuesto nacional es una ley. Una ley orgánica. Y ese presupuesto del año 2023 no contempla la entrada de ese dinero que va a llegar ahora. Lo que quiere decir es que el gobierno puede gastarlo de manera discrecional. Y el presidente anunció unas obras, unas decenas de obras con ese dinero que no están en el presupuesto y que él no va a hacer en este gobierno. No lo va a hacer en menos de un año. No lo va a hacer en ocho meses. Entonces, por eso que Abel le dice, eso es un discurso populista. Y falaz porque parte de un engaño. ¿Cuál es el engaño? Que tú podrás tomar ese dinero, lo vas a recibir y tú podrás dar los picazos para hacer supuestamente la obra, pero nada garantiza ni te obliga a ti que tú gastes todo ese dinero en esa obra porque tú lo vas a hacer por cubicación. Y si te faltan seis meses, no hay forma que tú ejecutes ese dinero en seis meses. Ahora tú lo tienes disponible. Tú lo puedes gastar en lo que tú entiendas. ¿Por qué? Porque para el 2024 tú vas a hacer una ley general de presupuesto y tú vas a tener un presupuesto nuevo que tú sí puedes utilizar para hacer esas obras que supuestamente la tenías que hacer, la vas a empezar a hacer con ese dinero que entró. ¿Tú me entiendes lo que estoy diciendo? Claro, claro. Entonces, hay poca... Desde el nacimiento del contrato, hay poca transparencia, hay poca intención de que uno se entere. Evidentemente, te repito, ni siquiera tenemos el contrato. Entonces, ¿qué pregunta Abel? ¿Por qué la premura de hacerlo ahora? ¿Por qué si usted dice, señor presidente... Y no es Abel, nada, solamente. Es todo el mundazo. Todo el mundo le pregunta, pero yo estoy basando puntualmente lo que Abel le dijo. ¿Por qué, señor presidente, por qué, si usted, el preámbulo que da de la necesidad de renegociar ese contrato es que no se benefició el Estado? Ergo, la empresa del contrato de Herodón no cumplió con ninguno de los establecidos a través de los años del contrato. No nos dio beneficio y prácticamente no se estafó conjuntamente con quien usted quería echarle la culpa, que era Leonel, pero aquí vemos con evidencias de que fue el propio Perremio, o sea, su gobierno, sus funcionarios que están con usted ahora, Chubacca está con usted, Doña Milagro está con usted, Burnigales, senadora de su partido. Que lo corrigieron y lo aprobaron. ¿Verdad? No, o sea, son los que lo aprobaron en el 99, son los que lo van a aprobar ahora refrendándolo en el Congreso, y el presidente todavía tiene la cachaza de decir que eso no es culpa de ellos, sino que fue culpa del PLD. Entonces, hoy en día, ¿qué es lo que le pregunta, lo que lo emplaza Abel Martínez? ¿A una realidad? ¿Al presidente de la República? Entonces, explíqueme la lógica de que un contrato con una empresa que se comportó mal, que nos engañó, que no nos dio beneficio, la solución que usted encuentra es renovar el contrato a esa misma empresa. Claro. O sea, ni siquiera, ni siquiera, la articulación del mensaje, del mensaje populista por demás, ¿verdad? oscuro, con un contrato oscuro, ni siquiera la articulación del mensaje tuvo la sagacidad y la inteligencia de prevenir que usted está contradiciéndose. O sea, yo digo que esto es malo y que me trataron mal, pero vamos a dar un contrato por treinta y pico de años, por más tiempo del que tenían. Y es culpa de aquel, no del que lo firmó. Y lo van a firmar otra vez los mismos que la aprobaron aquella vez. Y no es culpa suya. O sea, estamos hablando de que él embarró, el presidente, cuando digo él, el señor presidente de la república, digo él con todo respeto que merece su investidura, embarró a los dirigentes de su partido, embarró a los funcionarios de su partido. A la memoria de su padre. ¿Verdad? A la memoria de su padre por un contrato que ellos aprobaron y hoy, después que los embarran, ellos mismos van a hacer lo que van a tener que aprobarle ese contrato al presidente para que él pueda capitalizar el gobierno ahora en plena campaña electoral. Y eso es lo que está denunciando Abel Martínez porque el presidente de la república acaba de, candidato presidencial a la reelección de su partido, acaba de firmar con veinte partidos de oposición. Y aquí todo el mundo sabe cómo funcionan los partidos de oposición. Ningún partido de oposición se va a sumar a una campaña reeleccionaria un partido pequeño sin que le garanticen los recursos para poder buscarle los votos en esa campaña. Y el presidente creo que está haciendo políticamente hablando, no digo del gobierno, políticamente hablando, asegurándose de que esos partidos de oposición puedan agenciarle los votos que él necesita para poder ganar en primera vuelta. entonces es muy cuesta arriba no vincular una cosa con la otra. Si usted tiene un contrato que sorprende al país con ese contrato, no muestra el contrato, no avisó que estaba renegociando eso, no nos da los detalles del contrato, no nos presenta el borrador del contrato para que lo leamos, firma ya eso, va a recibir el dinero en tiempos récord, un adelanto de 700 y pico de millones de dólares en seis meses, lo va a recibir en plena campaña electoral no hay forma de que cualquier persona por más estúpida que sea, no infiera que usted va a utilizar esos recursos para la campaña, entonces en su discurso para colmo que ahí fallaron los asesores políticos, en su discurso sin querer, vamos a asumir a darle beneficio a la duda que fue sin querer, usted embarra a las personas que están supuestas a defenderlo, ¿cómo sale Milagro Ortiz a defender esa posición suya? Si ella fue que firmó el contrato del 99, ¿cómo sale Ramón Alburquer que era defenderlo? No, Ramón Alburquer lo defendió, ¿qué es él? No, él defendió el contrato, el del 99, pero no el día de ahora, pero contradiciendo al presidente, porque el presidente de la cámara, él dice no, el contrato estaba bien y nosotros lo hicimos 27 modificaciones y lo vimos bien el contrato, pero el presidente de la república dice no, eso fue una estafa al Estado Dominicano. El único que ha salido y yo te apuesto que el único que va a salir va a ser Ramón, yo no me imagino a Giné Burrigal defendiendo ese contrato porque tiene que, porque si sale a defender de ahora, él está admitiendo que ella fue cómplice del tollo que pasó en el 99 y que va a hacer doña Milagro, que ella es la incumbente de ética de este gobierno. Vamos a ver cuál es la opinión que doña Milagro. Yo espero que los periodistas hagan su trabajo y en la menor oportunidad que tengan, aborden a estos senadores que aprobaron eso en esa época, especialmente a la señora Milagro, Jortín Vos, que la aborden y que le hagan la pregunta. No, por supuesto. Le hagan la pregunta. Yo digo a ti, mírame, Abel dio en la diana cuando planteó, cuando planteó, la única forma de usted, ¿verdad?, independientemente de que usted diga que el contrato fue bueno o malo, si lo firmaron los PRMistas o funcionarios, que usted quiera que eso funcione en favor del país y yo creerle, es usted dejarlo fluir en la legalidad. ¿Cómo habría sido la legalidad y la transparencia? Decir que quiere que ese contrato se renegocie, ¿verdad?, hacerlo público como se hizo el tema del peaje sombra, que se sociabilizara, que lo leyéramos tú y yo, cualquier ciudadano, porque yo soy dominicano y pago impuestos y yo creo que yo tengo la capacidad, yo no soy tan estúpido, de leer un jodido contrato. Entonces, para abogar por la transparencia que el presidente vende, él debió filtrar el contrato que todo el mundo lo viera, ¿verdad?, y que se sociabilizara mucho antes de cerrar el contrato y peor aún, no debió renegociarse ahora, no debió crearse una ley motrenca con la simple excusa de justificar ese contrato y dejarlo que se negocie cuando le tocaba dentro de siete años en el 2028. La renovación va a pasar como una línea por el Congreso Nacional que está, al igual que el 1999, dominado por el PRM. Eso va a pasar. Invirtieron mucho dinero en comprar legisladores de otros partidos para tener el cuoro y para tener los votos suficientes para que eso pase en un día. Y los cuartos están ahí. Y la victoria está garantizada en primera vuelta. Nosotros somos la quinta pata. Mario Herrera, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. ¡Gracias!